Los grupos de autodefensa son una muestra de la disposición para la participación y colaboración ciudadana en la seguridad, que siempre será muy válida, pero tiene que ser siempre en acuerdo y diálogo con las autoridades, afirmó el arzobispo de Morelia, Carlos Garfías Merlos. ...que hay en torno a estas situaciones, porque siempre los juicios se emiten desde la información que se tiene. Y yo creo que en el caso tendrán al alcance las investigaciones pertinentes para saber qué fue lo que realmente sucedió. Una iniciativa válida de participación ciudadana que tiene que ser siempre en acuerdo y en diálogo con las autoridades, o defensas o alguna forma de participación de la ciudadanía para colaborar en la seguridad social. Y es el trasfondo que tendría que hacerse como un diálogo directo entre las autoridades con la sociedad civil, o entre las autoridades con las autodefensas, entre las autoridades con el grupo que tenga esa disposición para colaborar en crear condiciones de seguridad. Yo creo que hoy, en esa lucha que anuncia el mismo, mire, lo propio es sentarse a dialogar con las autoridades para lograr la colaboración entre autoridad y sociedad civil, que es lo que ellos representan, por lo menos en lo que yo entiendo ha sido el planteamiento de las autodefensas, Garfias Merlos insistió en que lo propio es sentarse a dialogar con las autoridades para lograr la colaboración entre autoridad y sociedad civil, que es lo que las autodefensas representan, para poder colaborar y crear condiciones de seguridad y de tranquilidad de la sociedad. Yo creo que, insisto, la autodefensas es una expresión de disposición para la participación y la colaboración ciudadana, que siempre será muy válida. Lo que yo creo que sigue siendo el desafío de hoy es que logremos crear el diálogo pertinente entre la autoridad con la sociedad civil, organizaciones, instituciones, ahí estamos incluidos en la Iglesia. Creo que en muchos momentos nosotros como Iglesia tenemos una participación como ciudadanos, como parte de la sociedad civil, y ahí poder hacer el diálogo pertinente con las autoridades para ayudar a que las autoridades cumplan con su encomienda y también para en su momento poder colaborar directamente en lo que podamos ir haciendo de acuerdo. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.